¿Cómo se presentaron robos en el colegio? 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 Soy una de las profes que puedo estar tranquila con mis estudiantes, porque no me ha pasado nada y espero no me suceda, pero no, yo puedo decir que estoy tranquila con ellos. A mí me parece que el robo es un acto muy malo, porque uno cuando tiene las cosas es porque las necesita y no es justo que se las quiten a uno, porque sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero los negros, los que sobran son los negros. ¿Qué? Ahora se va acá. Suena, suena. Suena, suena. Suena, suena. ¿Ustedes están de acuerdo con la discriminación en Colombia? Ay, suerte. Suerte. Mejano, le estoy diciendo que esa grosera. Suerte, suerte, suerte. Bueno, Carlos, usted, ¿ustedes están de acuerdo? No, suerte. No, tampoco. ¿Por qué? Entonces se discriminan si todos somos seres humanos y merecemos respeto. Y ahora... ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? respétesen unos con los otros porque es apa, no señor yo estoy aquí para que usted no se ofenda tengo que poner conciencia de verdad buenas tardes bienvenidos y me encanta conversar con ustedes gracias, que sería, que les puedo colaborar quiere que nos cuente que es para usted la violencia todo lo que tiene que ver con violencia tiene que ver con la palabra agresividad hay agresividad verbal hay agresividad física hay agresividad emocional todo lo que cause humillación al otro dolor físico, dolor moral eso es violencia hay una violencia específica que se llama la violencia familiar y es la violencia que tiene que ver la que se forma entre el núcleo familiar entendiendo papá y mamá o abuelos o tíos porque generalmente en nuestra comunidad la vida familiar se extiende a los abuelos que generalmente son los que quedan al cuidado de los niños o los tíos o familiares cercanos entonces es todo lo que comprende agresividad la desarmonía en la convivencia el no tener valores para vivir y vivir en una forma cualquiera sin pensar en el otro en la física en la física que se ve el golpe se ve que el pelo está dañado la psicológica donde te humillo tú eres mujer, tú no sirves para nada yo soy el hombre yo soy el que doy la plata usted tiene que hacer lo que yo quiera entonces la mujer toma un papel de servidumbre y no hay una relación de igualdad tanto tú como mujer y yo como hombre aportamos no entonces esa es la violencia muy notoria el no saber convivir el no saber cumplir cada uno sus funciones cada uno sus deberes y reconocer los derechos del otro en la violencia familiar todos son afectados el hombre que humilla está afectado porque él mismo se humilla la mujer que recibe la humillación porque no tiene como ese respiro emocional para decir no quiero ser más humillada y los niños que aprenden que las relaciones interpersonales son violencia y eso ellos lo van a reproducir en el colegio con sus mismos compañeros con sus hijos, con sus esposas entonces se vuelve un problema de generación entonces figúrate se degenera la vida familiar ¿y qué se podría hacer en estos casos? en estos casos lo que se puede hacer es que la gente empiece a ver que si no vive la parte de valores del respeto al otro de la responsabilidad que yo tengo de cuidarme yo mismo como persona ¿yo cómo me cuido como persona? dirán algunos pues respetando mi cuerpo respetando mi mente respetando mi alma mi espíritu diciendo si yo, yo tengo un espíritu yo, yo tengo y ese espíritu me permite analizar y pensar ¿qué puedo escoger yo para mi vida? ¿sí? esos son los valores la vida moral nos ayuda a escoger lo que nos es conveniente para nuestra vida para nuestro proyecto de vida eso es lo primero lo primero soy yo mismo ¿cómo me cuido? ¿cómo busco yo respetarme y respetar a los demás? ¿sí? cuando yo me respeto puedo respetar al otro es decir ay sí tú piensas diferente a mí pero bueno vamos a buscar qué puntos en común tenemos para tener una vida en común muchas gracias a ti no, gracias a ti con mucho cariño ¿vamos allá? ¿qué es? no, que Isabel quería dar a probar una cosa A ver si... No, a ver si pues si le gusta. No, si solamente es que está moda. Ah si, relajate que suena moda. No bien. No bien. Si. Hácale que eso no pasa nada, hágalo. ¿Qué? ¿Cómo se siente? Si ve que se siente re chiva. Como oído. Ah si ve. Entonces... Uy no. Uy no. Uy no. ¿Cómo se siente? Uy no. Uy no. Uy no. Uy no. Uy no. Uy no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!